Los comerciantes de mariscos y pescados reconocen que en la temporada de cuaresma que acaba de pasar no les fue tan bien si se compara el 2019 con el 2018. Hubo ventas a la baja. Lo que no explican ellos es que en infinidad de ocasiones durante este periodo dejan su indumentaria de vendedores y se convierten en verdaderos tiburones. Y les explico por qué. Y en efecto, lo que no dicen los vendedores es que el aumento de precios se desbordó en muchos de los alimentos que se ofrecen en la zona metropolitana, en incrementos que se ubicaron entre un 35 y un 100% en el precio de muchos de los productos que vienen del mar. Por ejemplo, un kilo de mojarra que se cotizaba en semanas anteriores a la cuaresma en 32 pesos durante vigilia se vendió hasta en 75 pesos. Muchos de los podegueros saben que pasados los días de alta afluencia de compradores, ahora tendrán que rematar la mercancía antes de que se les eche a perder. Así son, algunos comerciantes se convierten en verdaderos tiburones.